Sujetos desconocidos ingresaron anoche a la Alcaldía Municipal de Pespire, llevándose un botín de más de medio millón de lempiras. Casi 591 mil lempiras. Realmente fue sorprendente, nunca ha visto esto hasta ahora, primera vez en la historia, porque realmente aquí el pueblo es sano, tranquilo. Y son gente de otro lado, no crean, cuando vienen transferencias, es un riesgo de uno, peligroso. Lo anuncian por la radio, lo anuncian por la televisión, salen por internet y realmente ya casi es una amenaza para mí, porque hemos recibido llamadas anónimas de impuestos de guerra municipal y nunca le hemos dado. Y amenaza a mi familia, amenaza a mis hijos, ya las he tenido, bueno, y no solo una vez. Pero no, como vivimos en Pespire y conocemos a la gente, pues hasta el momento no ha habido nada, ya que anteriormente, hace tres años, sí me dieron una seguida del jícaro hacia Pespire. ¿Para qué ocupaban ese dinero ustedes y por qué lo tienen en efectivo, por qué no pagan en cheque? Wendy, lo que pasa es que se le había pagado todo el personal, ya le faltaba educación y salud que se les iba a pagar hoy. ¿Se fue a cobrar ese cheque para pagársele hoy? En eligencia del tejorero, no echándole culpa, dejar ese piso que había en una cooperativa que lo pudo haber ahorrado. Esa es la pregunta y me molestó eso y se lo declaré. Y esperamos, estamos esperando, hablamos con el comisionado Ruiz, que ya nos manda la investigación, estamos esperando. Y nos dio orden, pues, que nadie entrara, que nadie tocara y que ellos van a venir a ver, para ver las huellas, con cerruchos, con sierra, pues, rompieron los candados y realmente, pues, nunca ha visto esto. Según el alcalde, el dinero lo ocupaban para pagar a varios empleados que laboran en educación y salud. Por la puerta principal, por las gradas, supuestamente rompieron candados y fueron a dar la tejorería, como que ya sabían, y tenemos una caja chica y se la llevaron. Pero salió información de adentro, imagino yo, ¿cómo sabían ellos que ese dinero estaba ahí? Sí, sí, miren, en todos lados existe esto, no podemos señalar a nadie, no podemos decir aquí, no tenemos, no hay algo contundente para decir que quién juega, pero vamos a esperar la parte de lo que diga la investigación, y así, pues, proceder el caso ya con la policía. Los empleados reaccionaron molestos, tenían nueve meses de estar esperando, y cuando les llegó el dinero, se lo robaron. Nueve meses los que se me están debiendo de salario, ¿verdad? Y verdaderamente, si no se ha pagado, ha sido por puro capricho del señor tesorero, porque los dineros salieron desde la, antes de una semana santa salieron las transferencias. Y tenemos conocimiento que hubo un acuerdo con la corporación municipal de que les iban a firmar, para que dieran ese dinero, les dieran ese dinero, esa transferencia, con el convenio de que tenían que pagarle a toda la gente, todo lo que le debían del año pasado. Algunos empleados municipales lamentaban lo ocurrido. Bueno, yo pienso, Wendy, que a veces, pues, la desobediencia a su jefe es lo que trae muchos problemas. Hoy, pues, el alcalde acompaña a sus empleados, porque desde hace una semana, sí se había dado la orden directa, que se les pagara a los empleados. Estas son las consecuencias donde nosotros no tenemos ni vigilancia por la noche nocturna. Y podríamos decir, no podemos en estos momentos decir que nuestro compañero tendría que ver en algo. Esperaremos a las autoridades competentes, porque sí, en estos momentos, lo que estamos nosotros reservando y peleando es el derecho de nuestros compañeros, como empleados de una comuna municipal, donde el alcalde, el del día martes, en horas de la tarde, le había dicho al señor administrador que se le pagara inmediatamente. No sé por qué aquí, en este momento, el administrador, si tenía que haber extendido los cheques desde un momento. Aquí ya se sabe el personal. El tesorero sabe el personal que trabaja y sabe cuánto más o menos. ¿Cuántos son los empleados que se quedan sin pago? Bueno, estamos aproximadamente, creo que, son como, sí, exactamente, andamos en unos 80 empleados. Ya se había girado para el pago también de algunos empleados que también se quedaron fuera. Y previendo también, Wendy, las demandas que tenemos con otras, pues, podríamos decir, casas comerciales, que no se les pudo hacer su pago correspondiente. Los ladrones supuestamente rompieron un candado y como no tienen vigilancia de noche, ingresaron como Pedro por su casa. La pregunta es, ¿cómo sabían que en el edificio municipal guardaban ese dinero? Desde Choluteca, Cholubisión, Canal 27, reportó Wendy Álvarez. Para Honduras Hoy, el verdadero noticiero nacional.